Justo les acabo de grabar un video super especial, pero definitivamente ya me habían visto en otras ocasiones con este anillo, entonces ahorita voy a empezar a grabar unos videos de compras que hice con Marlene Soto, no sé si acabe de grabarlos hoy o mañana, pero ya me super urge porque ya quiero empezar a utilizar todo, entonces no quise sacar ni probar nada hasta no grabar este video, voy a comenzar con ello y bueno pues obviamente les voy a dejar el link a la tienda de Marlene Soto en Facebook y en Instagram aquí abajito, así como su número de teléfono, yo les recomiendo que sí vayan de preferencia en este momento a su página y la agreguen porque de verdad ella tiene muchas promociones, algunas promociones las tiene por semana y otras las tiene por mes y en serio valen muchísimo la pena, yo ya es la quinta vez me parece que le compro y sinceramente todo me ha llegado muy bien, todo es original, todo es nuevo, vienen varios empaques sellados porque obviamente no es nada usado, entonces les voy a dejar los datos de contacto aquí en la caja de información y pues bueno vamos a comenzar con el video. Y bueno pues la caja me llegó de este tamaño, pero hagan de cuenta que esto fue como varios pedidos que le hice, o sea como que le hacía un pedido, le pagaba, luego le hacía otro, le pagaba, luego le hice otro y le pagaba y me lo mandó todo junto, yo quise así para no estar este así como esperando uno y otro así que me los mandara todos juntos, pero yo sí les recomiendo que si ustedes van a hacer esto por favor sean puntuales con los pagos que hacen y este sean conscientes y responsables de que obviamente ella brinda un servicio, nosotros pagamos también por un servicio que ella brinda, de hecho bueno si no han visto mis otros videos que tengo de compras anteriores con ellas, también con Marlene, también se los voy a dejar aquí abajo en la caja de información para que los chequen, pero básicamente ella maneja como productos de farmacia y de alta gama, pero son como estas cosas que llaman como saldos, pero pues lo venden a menor precio, entonces nosotros tenemos la oportunidad como de adquirirlos a un mejor precio que aquí en México, que de por sí entiendas como bellísima y esas cosas son muy muy costosos, entonces pues bueno, voy abriendo la caja y como les digo lo voy a dividir así como en los pedidos que le hice, lo primero que sale es este primer de NYX que se llama Shine Killer, este es el negro y es específicamente para poros, para tratar los poros, eliminar la apariencia de los poros y el exceso de grasa en el rostro, entonces aquí viene como una imagen del antes y del después de utilizar el producto y este, la verdad viene completamente cedo, les digo no he utilizado ni abierto nada para que ustedes puedan ver cómo es que realmente todo lo manda completamente nuevo, y es este primer de aquí, es el SK01 y es completamente, tiene una consistencia siliconada y es transparente, entonces ya lo voy a probar, pero fíjense que ahorita que lo apliqué en la mano, luego luego se nota como la diferencia de donde tiene el primer y donde no, entonces este fue una de las cosas que compré, me parece que este tiene un costo de 220 pesos, entonces fue ese uno de los que compré, pero en la tienda de, en las tiendas donde puedes adquirir NYX, la verdad es que están muy muy costosos los productos de NYX, ahora también compré este que es de la marca de Milani, y es así como lo mismo pero en diferentes marcas, este es el Prime Child y dice que es una, es un primer de rostro que se encarga de matificar, es libre de aceites y bueno, este se supone que también es para pieles grasas, ahora este viene hasta con la, esta cosita aquí, viene súper sellado y es, la verdad la consistencia es muy muy similar al de NYX, no sé exactamente cuál sea mejor, precisamente por eso los compré, porque ya posteriormente yo les voy a estar haciendo la comparación de los productos, diciéndoles cuál les conviene más, pero de principio, sinceramente siento que el de NYX es el que mejora muchísimo la apariencia, la textura de la piel, entonces este creo que también tiene precio de 220 pesos, si no les pongo el precio real que es en la caja de información, pero me parece que si es ese o 180, no recuerdo la verdad. También encargué unas cositas, por ejemplo de Milani encargué este, que es un fijador de maquillaje y este es el Milani Make It Last, es un fijador de maquillaje que dura 16 horas, la verdad es que este me llamó muchísimo la atención y sinceramente yo me lo imaginé un poco más grande, este me parece que tiene un precio como de 170, 180 pesos, y es específicamente para alargar la duración del maquillaje, entonces este fue el que compré, me pareció un producto que no había visto en Milani, entonces por eso quise comprarlo, y otra cosa de rostro, tengo este primer de infalible mate lock, de hecho yo no estaba buscando este, yo estaba buscando uno que es el empaque es completamente transparente, entonces de esta línea fueron como productos que le llegaron a ella como de primers, y tenía el que es mate y el que es glow, pero hay una chica que hace videos en Estados Unidos que se llama Melissa, y ella hace como su rutina de maquillaje con la línea mate y aparte con la línea glow, pero como yo soy piel grasa pues definitivamente como que no me funcionaría mucho comprar el glow, así que decidí comprar este, y pues vamos a ver cómo es la consistencia, de hecho es blanca, si ustedes pueden notar es ahí como una crema, literalmente, y dice que esta se encarga de matificar, y que tiene una larga duración, entonces de esta no voy a esperar mucha mejora con los poros, pero ojalá que sirva, huele como al de... huele como al de Benefit, o sea huele, no dije que es igual al de Benefit, huele como al de Benefit, y otra cosita que compré también es unos labiales de la marca Milani, estos, sinceramente los productos de Milani son de muy buena calidad, pero lo que a mí más me gusta de los labiales de Milani es el empaque, o sea los empaques son súper bonitos, y a mí me gusta todo así como que lo doradito, por ejemplo en el caso de... en el caso de los rubores también son así doraditos, en este caso también este es doradito, el Serving Spray tiene las letras doraditas, o sea eso me gusta muchísimo, porque le da como mucha elegancia a la colección de maquillaje que tengas, y en este caso ya no compré de los mate, porque no tenía tonos de los que a mí me gustan, entonces decidí comprar de estos que son los Amores Shine, estos obviamente no son mates, son como glosses, pero fíjense que en esta época que es como de verano y así, me ha dado mucho por utilizar así como este mate que traigo ahorita, y encima ponerme un gloss, no sé por qué, pero a mí me gusta como se ve, entonces así traté igual de comprar estos, además porque como hace muchísimo calor, así como que sentir toda la boca seca es horrible, y por eso quise comprarlos, les voy a dejar en Instagram una foto, sobre los swatches, porque la verdad todos vienen sellados, entonces pues ahorita me voy a tardar mucho en abrirlos, y en mostrarles el swatch, pero compré el 1, 2, 3, 9 y 11, y todos van en esa onda como de nudes, rositas así muy bonitos, y estos me gustaron muchísimo, estos me parece que cuesta cada uno como 120 o 100 pesos, no sé miren, la verdad es que para más seguro chequen la caja de información, y ahí les voy a poner todos los precios como son, porque yo nada más ando inventando cosas que no, y bueno, ya casi por último, traigo también este producto, que es de la marca de NYX, este es el Honey Dew Me Up, la verdad es que no sé cómo se pronuncia, pero este es el primer, este que es como un tipo como aceitito, y recuerdo que una youtuber lo recomienda mucho, porque dice que es de este tipo como de primers, que más que ayudarte a matificar o X, te ayuda a maximizar la duración del maquillaje, entonces tenía muchas ganas de comprarlo, pero aquí en México está carísimo, y aparte está súper agotado, entonces por eso me quise esperar, entonces sí lo voy a estar probando, y ya luego les contaré qué tal, entonces yo creo que hasta aquí se va a quedar el primer video, probablemente nada más haga dos, pero les voy a dejar el link al segundo video, en cuanto esté listo aquí en la caja de información, no olviden por favor ir a la página de Marlene, chequen las ofertas que tiene, chequen los productos disponibles, porque de verdad tiene muy muy buenos precios, sobre todo ahorita que en Walmart no pusieron lo de la promoción de las bases, ella tiene precios muy similares a cuando tienen en promoción las bases en Walmart, y de verdad que no se van a arrepentir del servicio, yo estoy encantada, y bueno chicas, pues las veo en el siguiente video, bye!